Hoy tengo la dicha de verte, después de cuarenta huracanes Después de inventar tus lunares, dos años en mi habitación Las torres de las que he saltado, volviendo a reconstruirme Las veces que he sido gato o perro Te cuento que temo al tiempo Escucho tus voces de lejos He vuelto, parece, a marzo dos mil veinte A marzo dos mil veinte Las calles siguen parecidas, tu casa es la misma de siempre Olor a café en la cocina, tus discos de colección Un poco las risas nerviosas, silencios de cuatro compases Encuentro que hay girasoles creciendo en tu balcón Y quise soltarte mil veces Quitarte del pecho con peces Y ahora que estamos de frente Vine a dejar tu suerte 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 icoide